Muy cinéfila. Sí. Por ahí, en realidad, ya que tenemos un rato, quería empezar bien desde antes. Yo sé que usted en el 60, 61, estuvo en un cineclub que se llamaba Enfoques de Olavarría. Se llamaba Enfoques. Y el que había traído la conexión era este chico, Sauvide, que era... ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Que era médico y vino a trabajar a María Auxiliadora. Y se casó con una de las chicas de Cabarrú. Y él era el que nos conectó con el Enfoques de Buenos Aires, que es famoso. Creo que era ese enfoque. Y a través de él conseguíamos las películas. Porque hacíamos con debate. Claro. A mí lo que me interesa por ahí es ¿por qué el cine? ¿Por qué les gustaba el cine? Porque éramos muy cinófilos. Muy cinófilos. Todos nos... Armando y yo íbamos dos veces por semana al cine. O a uno o al otro. Íbamos muy, muy amigos del cine. Entonces, encontró buen eco porque había mucha gente que le gustaba el cine y mucha gente que había visto el cine más antiguo. Por ejemplo, nosotros vimos Octubre, acá, en ese... Y me acuerdo en Hiroshima Monamur, también se vio y se hacía debate. Y había uno que dirigía el debate. Y cuando vimos... O sea, siempre era como una costumbre hacer debate cuando se veía una película. Pero no sabés lo que costaba que la gente se largara a hablar en aquella época. Cuando hicimos... Terminamos poniéndonos de acuerdo. Vos entratelgamos y vos empezás a opinar. Cuando hicimos Hiroshima Monamur, el que dirigió el debate fue Adolfo Rocha. Y lo que le costó que la gente se largara a hablar. ¿Cuánta gente iba cuando había estos cinedebates? Y mirá, éramos... Era muy variable, pero 15 personas, 20 personas iban. Y era todo ese sistema de que traían las películas... Claro, las películas se ocupaban. Este es el chico Sauvide, porque él venía... No estaba todo el tiempo acá. Este... Mirá, está perdiendo ese... Sí. Cerrálo, repétalo bien. Y... Entonces, él era el que... Del cine club que él frecuentaba en Buenos Aires, conseguía traer las películas. Y eran películas de alto vuelo, en general. Y ustedes... Pero, ¿se juntaban y programaban qué películas o medio que les había como un...? No, no, no la programábamos. O sea, en general se traía lo que se conseguía. Este... Y empezamos en la casa de Marita Cabarrú. Ahí en la calle... ¿Moreno es lo de Cabarrú? Moreno por el estudio Aitala, ¿no? O sea, que algunos de ustedes... Por ahí, por ahí, por ahí, ¿no? Yo me imagino que serían 16 milímetros. Algunos... Algunos tenían proyector. Sí, 16. ¿Sabés quién tenía proyector? Y ese apellido no me voy a acordar. Un hombre que tenía una empresa constructora que trabajaba con Loma Negra. Y que tenía el proyector y entonces venía y nos daba. Pero después, en algún momento... El proyector era el gran problema. Acá me imagino que iba a costar como un auto. Claro. El gran problema era el proyector. Este hombre colaboró muchísimo. Y ahora no me voy a acordar el apellido. Que vivían por ahí, por la calle. Por donde vivían los Andreu, me parece. Por ahí, Dorrego. Acá, acá. Pero vos no... Acá San Martín y Andreu. ¿Cuál Andreu? No, Zulma y los Andreu. Y también la madre de los padres del chico este casado con Viñuales. Con la chica de Viñuales. Usted sabe que yo conseguí... Yo tengo como una posibilidad de acceder a una parte del archivo. No del diario... Sí, del diario de acá. Justo acabo de ver si las tengo acá. ¿Dónde está? Yo, por ejemplo, recién estoy mirando y tengo una noticia que dice... El Cine Club Enfoques proyectó panquete de bodas de Richard Brooks en el Consejo Deliberante. Sí, sí. Andábamos peregrinando a ver a dónde podía hacerse. Es crecida concurrencia en el Club Español al debatirse la película. Las amigas de Antonioni a propuesta del Cine Club Enfoques participaron, entre otros, Ítalo Ferraro, Armando Guensati, Ema de Valle, Alfredo Pareja. Mira. Después otras. Estas son de junio, julio y octubre de 1961. Otra es, bueno, se ha fundado el Cine Club Enfoques de la Barría. El equipo fundacional está integrado por Malela Díaz Martín. La señora de Muglia. De Muglia, Gloria Salas de Guensati, Ana María Huerta, Alice Moro, Alicia Yené, Armando Guensati, Alfredo Pareja y Gustavo Sauvide, como dice usted. Gustavo, ahí está el hombre. Ese fue el que trajo la conexión con el FOPES de Buenos Aires. Era médico, creo que era radiólogo. A mí lo que me llama la atención es esa historia de lo complicado, el esfuerzo que debía hacer en ese momento. Sobre todo el proyector. El drama era el proyector. Claro, me imagino que, bueno, la municipalidad tuvo más tarde, en realidad, hago un pequeño paréntesis. Sí. Yo actualmente estoy a la búsqueda de proyectores de cine porque yo me dedico a digitalizar, o sea, a preservar. Sí, le dije que sos. Y vos sabés que la otra vuelta. Te traes cosas. Me trajeron una caja de películas filmadas en Tandil, en 16 milímetros, en la década del 70. No las pudimos ver. Uy, ¿por qué? Porque no conseguimos proyector. Ah, claro. O sea, hay uno en el Lompe. El Lompe es el lugar olavarriense de la memoria pedagógica que está acá en Dorrego y... Sí, pero es de la facultad. Ah, no, eso depende del Instituto de Formación Docente 22. Ah. Y ahí. Después descubrí un día que me metí de, así yo, en el teatro municipal, que arriba tienen tres o cuatro, pero dicen que están rotos. Ah. O sea, ahí lo que pasa es que un proyector de cine es una cosa muy sofisticada. Sí. Y que si no hay repuesto es muy complicado arreglar, o sea... Claro, ¿quién lo sabe arreglar hoy? No, y aparte, yo tengo un amigo, cuento una anécdota, que colecciona VHS, películas en VHS, que en los 80 fue... Y el problema que hay con las videocaseteras es que tienen unas correditas de goma que se les pudren. Se secan. Claro, si vos decís mañana, encontrás un galpón, ponele de una casa electrodoméstico que estuviera cerrada desde la década del 80. Y decís, ah, me encontré una videocasetera sin usar, porque ahí no anda. Claro. Por esto. Sí, claro. Bueno, yo tengo un montón de historias. Yo en el 2019 resulta que tuve acceso a la casa de una persona que había fallecido sola y que tenía la casa llena de películas, en azul. Que era un periodista que se llamaba Cacho Nevia, que era como si fuera un warman de acá. Una persona que estuvo al frente del canal muchos años y... Que lo debe conocer, Busecki. Claro, seguro que sí, porque fue una persona muy conocida allá y que, bueno, falleció, no estaba mal. Tengo tamo. Ah, bueno, bueno. Y lo que tengo es esto, ¿viste? Este es mi secreto para el mate. ¿Qué le metés? ¿Qué le metés? Es un edulcorante especial para el mate. No te puedo creer que haces eso con el mate, mirá. Pero tiene antiácido. ¿Pero por qué le pones dulce al mate? Porque más allá del dulce tiene antiácido, tomás todo el día y no te hace mal. Ah, por eso, ah, por el antiácido. Yo tomo desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, más o menos. Claro, está bien, está bien. Y entonces esto no te hace mal. Yo no, que no te puedo, no recuerdo cuánto tiempo, pero funcionó, por lo menos. O sea, a mí lo que en realidad, porque no tanto las fechas, sino a mí me interesa qué los motivaba, porque uno se imagina, bueno, antes la televisión acá llega recién en los 70. Claro. Porque en televisión no había, porque era medio, yo entiendo que por ahí era un grupo de gente así con intereses culturales y que debían estar ávidos. Claro, sobre todo ávidos de ver el buen cine más viejo, porque el nuevo lo veíamos en el cine. Claro, porque en ese momento había tres cines. Claro, había tres cines, estaba el municipal, el cine Olavarría y el París. Sí, y aparte yo recuerdo que eso lo viví como coletazo, quizás vos también, de que había varios programas a lo largo de la semana. El martes daban dos películas, el miércoles. Sí, sí. Era el día de damas, el día de caballeros, te daban dos películas, intervalos, comíamos el pancho en el cine Olavarría. Sí. Yo recuerdo una semana de cuando yo era chico, que vi, pero como que fui todos los días al cine, porque todos los días había, y me acuerdo que sacaba la cuenta y vi como 16 películas en la semana. Yo también. Domingos estaba el cine para niños, a la tarde, así de chico. La matiné para los chicos. Sí, sí, yo también iba al cine. Se traía mucho. Había semanas todos los días. Lo que pasa es que hay todo un debate por ahí. Yo tampoco, esto ya que estamos, no es una entrevista, sino una charla también. El hecho de que yo ahora, también esta es la historia del cine de antes de ir a sentarse en la butaca en lo oscuro, porque ahora uno viste que ve una película a la pausa, come algo, charla, suena el teléfono. Sí, sí. Ah, era... Te dormís la parada. Silencio de catedral. Sí, sí. No, era... Era otra cosa. Y verte dos películas seguidas, claro, lo natural. Pero eran mucho más cortas que ahora. No, había de todo. Sí, eso es cierto. No, no había de todo, eran más cortas. Bueno, yo también fui al cine, ¿eh? Claro. Antes las películas, bueno, el largo era una hora y media. Había películas más largas, más cortas. Pero antes es cierto que, ¿te acuerdas que uno iba a ver dos películas con intervalos? Sí, sí, sí. Y si vos ibas a la función de las nueve, a la última función en general, para las doce, ya estabas afuera. Había una sola, a la tarde y a la noche. Yo recuerdo una vez, pero no sé si será una curiosidad, que en algún momento de los setenta en el municipal había películas de trasnoche. Yo recuerdo haber ido como a las dos de la mañana una vez al cine. Pero fue muy poco tiempo. De haber visto películas. Incluso hay una anécdota, es que yo vi una película con los rollos cambiados. Me pasó. Ah, todo nos pasó. En el Cine Navarria con la historia oficial. La historia oficial era que ya la había visto y la volví a ir a ver y por eso me di cuenta y me acuerdo que le dije... Sí, a nosotros también nos pasó con una película. Y en el Cine París también me peleé una vez porque cortaron, era señora de nadie, cortaron los... se veía que faltaba y cortaron. Claro. Y al otro día fui que estaba... ¿Girgenti? No, ¿quién era que estaba? No, el hermano de FIFA Pontigia. El que estaba en el cine... ¿Vos estás hablando del Cine París? Sí, 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 hermano de FIFA Pontigia, ¿cómo era el apellido? Que le fui a decir, anoche cortaron el final, no, que no puede ser. Sí, lo cortaron. Me mandó a hablar con el proyectista que estaba a las 11 de la mañana. Me lo pasó al final después de discutirme. Le digo, ahí lo cortaste. Faltaba ese final que era fundamental. Y lo que pasa es que el colectivo pasa hasta las 12. Claro. Yo lo he repitado. Sí, por eso te digo, generalmente el cine terminaba antes de las 12 por los colectivos. Sí, pero me cortaron el final. Pero cortarle el final es una... Y a nosotros también nos pasó una vez que se les traspapelaron los rollos, pero no me acuerdo qué película era. Sí, sí, me acuerdo. Todo es lo que pasa. Yo me acuerdo... Se llenaba. Sí, sí, porque era como la salida, me imagino. Total, sí. Sí, era la única salida. Todavía no había boliches. No, y aparte, digamos, no digo por ahí... Bueno, era un poco para todas las edades. Yo entiendo también, como decías, que había capas que los domingos para los chicos... Pero era el matiné a las 2, 3 de la tarde. Pero digo, después empezaba la primera... La Bermud, que se llamaba Bermud. Había matiné, Bermud y noche. La Bermud era de 6 y media, 7 a 9, y después empezaba la de la noche, que terminaba... Ah, no, yo con Bermud no la supe, acá no la barría, capaz que vos de Buenos Aires. El Chorok de Buenos Aires. Claro, claro. Entonces, la gente como nosotros... A la tarde, 5 de la tarde, acá... Que vivíamos en Bursaco, íbamos a la Bermud. Ah, ya. Porque después comíamos algo y teníamos que tomar el tren para ir hasta Bursaco. Claro, y llegaban... La gente que vivía lejos de Bermud era... Acá íbamos a las 5 de la tarde, más o menos, a la tarde. Claro. Pero acá la gente era muy cinefila. Yo me acuerdo que estando de visita, porque Armando vivió 6 meses solo acá, porque no nos terminaban de entregar la casa. Y una de las veces que vine de visita, acá, fuimos al cine, que yo creo que era el cine París. Para mí era el cine París. Entonces, que yo me di... Estaba... Él se levantó y yo me quedé sentadita sola y no conocía a nadie. Y miro para atrás y todo el pulma repleto de gente que no conocía a nadie. Y de vez de las películas se originaba. Y ahí caí en lo que estaba haciendo, yéndome de mi Buenos Aires, que no era querido porque a mí en Buenos Aires no me gustaba, pero ahí tomé conciencia del cambio que estaba haciendo en mi vida. No, lo interesante es eso, por ahí. En el cine. ¿Qué pasaba para que... O sea, que uno se... Que fuera al cine, digamos, la... O sea, también se le... Por ahí me parece que había más posibilidades de lectura, ¿no? Claro. Pero por ahí... Después está toda la historia también, la gente que por ahí recibía... No sé, leía La Nación, como diarios. Sí. Seguramente igual llegaban revistas semanales. Sí, sí, llegaba gente. Sí. Para ti, vosotras, todas esas revistas llegaban a la barría. Y después, bueno, estarían las bibliotecas. Claro. Quiero decir, como... Como menú cultural. Claro. Pero me parece que era como... Porque teatro no había casi nunca. No, muy poco, muy poco. Después empezaron a venir obras de teatro, pero al principio, en los primeros años que nosotros... Nosotros vivimos acá desde el 55. Y yo te diría que hasta el... Casi hasta el 70 no vino teatro. Por eso nosotros cuando íbamos a Buenos Aires, que íbamos cada mes y medio, no íbamos al cine. Íbamos al teatro. Claro, claro. Y después tenía música que... Porque si estaba el teatro, algo habría o no? Que se gustaba siempre... No, todavía no estaba la orquesta, ni había ninguna escuela de música. Tan es así que... La escuela... La orquesta sinfónica... La orquesta sinfónica... Yo no me acuerdo en qué año empezó. Pero vos sabés que Severi la quiso suprimir? No, eso sí. Y el que la convenció fue Armando. Y dijo, no, Severi es un prestigio para... Que después se suprimió, después volvió. Sí. Me parece que, bueno, en algún momento... Pero fue una cuestión personal con el chico de Picle Oliva. Con Picle Oliva. Que lo sacó de la orquesta. Después volvió. Pero... Y a raíz de eso quería... Armando estaba escandalizado. Y como era secretario Armando en ese momento... Lo convenció de que no. Pero en algunos años lo sacaron. Sacaron la orquesta y después... No sé quién la volvió a... Claro. Pero la infantil... La infantil se la sacó. Porque había dos... ¿Querés el dron para el mate? No, no, está bien. Yo ya tengo una mezcla de... No, no, pero si querés ponerle ojita. Sí, mirá, tenés. Hay mucho. Claro, eso del... Que vos decís del Cine Club. Que claro, había que encontrarse por algo bueno un grupo de personas y lograr... Fue parecido... ¿Te acuerdas cuando apareció Perguín? Cuando se armó Perguín. Sí. Arriba del museo. Al lado. Sí. Que ahora está lleno de espacios artísticos. Lo que pasa... Lo que pasa... Que había mucho ahí también. Habrá sido una necesidad, ¿no? De juntar. Lo que pasa es que también... Bueno, excede esto también. Me da la impresión que tiene que ver también con la necesidad de la gente de juntarse. Porque ahora por ahí con Netflix y eso... Cada uno ve la película en su casa y listo. Ah, sí, sí. En el social hacía las reuniones. Sí, sí. Claro, al final terminamos en el salón del social. Pero no me acuerdo de quién era el... Sé que había alguien que había... Alguien dio un... No, el proyector. Y ahí viene la anécdota de papá. Yo estaba en cama y había función de Cine Club. Y el proyector estaba en lo de Marita Cabarrú. Y Marita Cabarrú tenía una mujer que estaba ahí que nació y se murió sirviendo en esa casa. Y papá fue a buscar el proyector. Y la tipa no se lo quería dar. Y la película estaba acá y estaba anunciada que se iba... Y no se lo quería dar y no se lo quería dar. Y lo tuvo no sé cuánto tiempo haciendo como que lo buscaba. Y decía... ¡Ay, Maidana, Maidana, no encuentro nada! Decía una cosa así. Papá vino al final furioso del tiempo que le había hecho perder. Al final se lo dio. Y desde entonces no sé dónde se guardó porque otra vez... Ellas no estaban en la barría y ella no quería darle... Y las diapositivas, cuando mirábamos diapositivas... Sí, también eso era una tortura porque venía alguien de un viaje y te pasaban las 700 diapositivas que habías sacado. Que también... El tema es que muchas veces por ahí no eran buenas fotos. O la persona contaba la emoción del viaje y el otro... No te importaba un pito. Como dice mi novia... Esa es cierto. Esa es la cara de Vax Bani, ¿viste? Con esa cara... Esa cara que hay de... Esa cara que hay de... Esa cara que hay de... Esa cara que hay de los casamientos... ¡Oh, sí! Yo no me acuerdo quién fue... Bueno, pues se filmaron. Y cuánto ni dónde, mostrando que viajé. Igual seguía sin novia. Pero que nos repudrió. Y claro, porque aparte te la dejaban y todo. O sea, también había gente que sacaba... Que viajaba y sacaba fotos, pero salía una fortuna el rollo de diapositivas. Y aparte, una cosa que pasa ahora con la foto digital es que hasta es más educativa. Porque vos sacás una foto, ves que si salió o no y la volvés a sacar. Y vos tenías 36 fotos, 36 disparos, que hacías todo un viaje, venías y por ahí la mitad no servía. Bueno, pero estaba bueno. Yo hice el curso de fotografía con el... De la metanológica. Y el suspenso ese de ir a buscar las fotos, ¿viste? Está, está, tenía lo suyo. Ahora, viste, sacaba... Viste, viste, viste. Vos sabés que yo he dado talleres de fotografía. Sí. Así. Y tengo una cámara. A mí me viste que a mí me regalan chichos. Sí, sí, sí. Y me regalaron una cámara que tiene una curiosidad. Que es que anda, pero no le anda el visor. Ah. Tiene el visor de arriba, pero no le anda la pantallita. Entonces está buena. Porque yo la he usado, se la doy a alguien. Y le digo que se vaya un rato a sacar fotos. Sí. Y claro, las saca a ciegas. Claro, claro. Entonces viene después y las baja y las mira. Y dice, mirá... Bueno, en el rato ese... Mirá lo que saqué. Claro, pero por eso mirá. Pero vos pensaste que vos tampoco podías sacar un rollo a la mitad. No. Entonces cuando lo terminabas, ya ni te acordabas cómo habías sacado... Sí, lo hacíamos durar. Sí. Pero además, claro, quiero decir, tampoco te acordabas cómo... Porque ahora pasa que cuando vos la ves el momento, decís, ah, le tengo que corregir tal cosa y la sacás bien. Sí. Pero antes vos ya no te acordabas los parámetros que le habías puesto, entonces... No, no. No salía nada. Claro, claro. Yo cuando hice el curso de fotografía de un rollo de 36, el que nos daba el curso, Gustavo Blanco, no sé si lo conocés. Sí, sí, sí. Decía que de 36 fotos te sirven 5. Yo hice con Marcelo Gómbra y después con el otro. Sí. Yo he guardado muchos negativos de cuando hice fotografía. Y yo, por ejemplo, después yo cuando sacaba diapositivas, por ejemplo, que ahora lo miraba y me quería matar. Agarraba y las 2 o 3 fotos que me quedaban las diapositivas, le sacaba foto, alguna foto linda de un libro. Sí. Entonces yo tengo unas diapositivas que son barbaras, pero que no son mías. Y que yo digo, ahora, capaz que hubiera sido mejor que le hubiera sacado un retrato a mi viejo. Claro. Porque hubiera tenido unas... Porque a veces te quedaban 4 o 5 fotos y yo te digo, le sacaba foto a eso, a una foto buena. ¿Por qué ahora? Porque vos con la computadora, vos querés fotos de algo y te las bajás. Y antes yo las bajaba. Totalmente. Pensando, bueno, una diapositiva de un nene lindo, ponele, por si alguna vez la usabas para ilustrar algo. Claro. Y bueno, pero eso era para siempre para nosotros, no sabíamos que iba a haber. Claro, viste, que antes se pensaba que eso... Yo, por ejemplo, antes cuando me iba... Cuando empezó el tema de internet y las películas en CD, yo iba a Parque Rivadavia y compraba CDs con películas y con música. Y resulta que ahora las... Vos decís, ponele... Vos lees en el diario, hay un nuevo músico que se llama Tal. Sí. Y lo ponés en YouTube y al instante ya lo estás escuchando. Totalmente, totalmente. Una de las películas memorables que vimos... El acorazado con Potemkin. Sí. Pero ya te digo, eran películas que estaban en Buenos Aires. Y aparte ustedes debían charlar de cine en sentido de saber qué cine... Ah, y después salíamos. Cuando íbamos al cine, al cine cine, no al cine club, salíamos. Vos no sabés, ya salíamos comentando la película y discutiéndola. Y una discutidora serial era Gaby, la señora de Rocha. Me imagino. A Flora. Pero qué... Me encanta esa remera con la mantequera. Sí. ¿Sabés dónde vendan? Estas remeras, ¿sabés dónde las compré? Que venden remeras lindas. Un lugar medio que no es muy visto. Es uno que está acá en la Belgrano, enfrente de donde está esa antena de la telefonía. Enfrente del Hotel Savoy. Sí, he pasado caminando alguna vez. Y yo la descubrí porque en realidad me regalaron una y era chica. Y la fui a cambiar. Ah, yo te quería cambiar. Y bueno, y vi que tenían remeras muy lindas. Sí, la original. En el asado potente es donde está la escena esa del cochecito de bebé que se va cayendo por la escalera. Que después lo usan en la película con Kevin Costner. Sí. Que papá dijo que esa última escena estaba sacada de ahí. Sí. Y después hay una película cómica que le toman el pelo eso también, pero no me acuerdo cuál es. De esas que son como sátiras. Que también copiaban esa escena. Pero, no, el tema, fíjate que además estaba todo el tema de debatir. Claro. Vas encontrando cosas que el otro vio, que vos no viste, que te va a ir. Pero ahora, hace años creo que la gente se largó. Pero si no, no sabés lo que costaba hacerlos opinar, hablar. Con Hiroshima, pobre Adolfo, se desesperaba porque no nos podía hacer. Sí, pero ahí... Lo que pasa también... Claro, porque se juntaban con algo en común, ¿no? Porque te tenés que jugar. A veces hay películas con las que vos tenés que jugar. Porque viste cuántas veces pasa, ¿no? Cuando decís, eso me gustó, cuando era una cosa medio... No, lo que pasa también, me imagino... Por ahí yo esto lo uso también para pensar otras cosas que suceden ahora. Que uno veía la obra y no tenía como background, no tenía antecedentes. Ahora vos decís, ve una película y al toque googleás y ves quién es el director. Y ya no la entendiste. Si algo se te escapó, decís, ah, claro, sí, sí. Bueno, en YouTube hay una cosa que yo miro siempre, final explicado de tal película. Es genial porque te ves cualquier película y yo miro final explicado. Y a veces me entero de cosas... Viste que hay películas que tienen como secretitos, ponele que está guardado. Y pasa uno caminando atrás y te dicen, ah, mira, es un chiste porque el que pasa caminando es el director y no... Ah, ¿y te cuentan esas cosas? Sí. Vos fijate... La metida de pata que... Yo creo que una vez te contaba vos misma. En YouTube ponés tipo final explicado. No había dicho algo. O las cosas que no viste en... Ay, qué interesante. No sabía, qué interesante. O sea, hay veces que hay películas que están firmadas así nomás. Pero a veces hay muchas que tienen como... Sí, por ahí hay una buena película que tiene uno que pasó por atrás, que era el director, como vos decías. Sí, sí, pero que es un chiste para entendido nomás, porque no agrega nada. No, más vale. Y después está eso de que... El final explicado, pero quiero decir en sentido, me parece que antes... Por ejemplo, hace muchos años, cuando estaba la revista Pulso en el diario, hubo unos chicos que hicieron una especie de columna de ciencia ficción. Y ellos analizaban libros de ciencia ficción. Claro. Y yo la verdad que los readmiro, porque ellos analizaban el libro solamente leyendo el libro. No tenían una enciclopedia de la ciencia ficción para leer. Claro, claro. Entonces, lo tenían que analizar. Y ahora vos decís, ponle, haces lo mismo y entras a googlear y... Y vas agarrando. Claro, ponle, no sé. El otro yo me iba a... Empecé a leer las novelas de un tipo que se llama China Minbiel. Que es uno, no sé, que lo leí por ahí. Que hay una miniserie, lo descubrí por una miniserie, que se llama La ciudad en la ciudad. Y resulta que descubrí que es un... Se llama China, pero es un tipo que es laborista, que vive en Inglaterra. Y, ponle, después de leer eso entendí un poco más qué es lo que él había querido decir en sus... Ponle, eran obras de ciencia ficción, pero había una cierta crítica social, ponle. Claro, claro, claro. Bueno, mirá, ayer antes de verla, estuvimos... Yo estaba acá con ella y le hablé de la película de Sorrentino. La de, ¿cómo se llama? La mano de Dios. Fue la mano de Dios. Fue la mano de Dios. No la había visto ella y yo había mirado un minuto. Y entendimos qué era lo que íbamos a ver. Claro. Claro. Sí, eso estaba muy bueno saber, porque ya le entras de una manera. Sobre todo que cuando está basada en hechos reales, a mí me interesan mucho más las películas. Y ahí yo sabía que no era ficción. Y además, yo había leído que no tenía nada que ver con Maradona, sino que era un contexto. Claro. Y ayer nos enteramos qué fue lo que le pasó a Sorrentino. Pero me parece que también antes lo que pasaba era que uno iba al cine sin ningún preconceito. Ah, no, seguro. Sin información. Total. Sin información, porque salvo que recibieras el diario con las críticas, que eran muy buenas, había un crítico de la Nación. Claro, a menos que llegara la crítica de la Nación. Había uno España, de apellido. De Claudio España. De Claudio España. Ese era buenísimo. A veces me funciona. Cuando vos la ibas, si habías leído la crítica, cuando la estrenaron tenías un poco más de... Me gusta a mí saber, no te digo mucho, pero un poco, ¿dónde le voy a entrar? Después había un chiste, es que yo un poco trabajé en el diario Tribuna. Y después que encierra... ¿Y estuviste en Tribuna? Sí, pero desgraciadamente yo lo que lamento es que ese diario se tiró casi todo el archivo. Y a mí me llegó una carpeta que era que la usirica que hacía las críticas del cine, es lo que hacía, agarraba, leía el Clarín y la Nación y se recortaba las críticas de allá. Entonces, cuando la película llegaba acá, se la macheteaba. Claro, copiaba y pegaba, copiaba y pegaba. Todavía no se transcribía. Bueno, lo hacía, era parecido. Pero eso es un poco lo que pasaba... No, que además hubo una época acá que si daban una película diferente por día, había gente que no la podía ver, por ahí la finica no la podía ver. Pero además, en esos tiempos que daban todas películas distintas, eran viejas o nuevas, o sea, estaban mezclados, te estrenaban algo, como para ahí te daban... Acá había un matrimonio muy cinéfilo que eran los Forte, Roberto Forte y la señora. Ah, Roberto, sí, sí. Ellos iban un día y un día, vos los veías siempre solos en el cine porque cuando tenían los chicos chiquitos, iba uno un día y si la película estaba a dos días, si no me imagino que la sortearían. Claro, claro. Porque si se daba a dos días, iba un día a uno y otro día al otro. Vos los veías siempre solos en el cine. Sí, y hubo alguien, no sé si a Golfo y Gaby no han hecho eso. Y aparte, lo loco es, imagínate, estoy pensando otra cosa, el secreto. Porque el que iba primero... Ah, sí, porque te cuento el final, ¿eh? Claro. Porque te cuento el final, ¿eh? No la podías coñar, pero... Ay, no, no. No, el Cine Club fue realmente una experiencia muy linda, muy linda porque al final ya teníamos habitués. Claro. Que no era que ahí venía uno que pasaba por la calle. Teníamos habitués, entonces ahí sí ya empezó a hablarse más de la película, que era importantísimo, porque vos aprendías del cine. Claro, claro. No es la misma la tu visión que la de ella, la mía. Entonces, vos habías visto una cosa y ella había visto otra. Eso es lo lindo del tema. Y ese Cine Club, bueno, estuvo unos meses y después en algún momento... No, estuvo más, estuvo dos o tres años. Ah, yo encontré noticias del 61 nada más. No, no, estuvo más tiempo. No hay nadie más de aquellos tiempos para que también... Bueno, yo no voy a escribir un libro tampoco, quiero decir. Sí, sí, claro. Me interesaba tener... Yo lo único que puedo citar es Adolfo. Sí. No, es que yo en realidad me interesaba tanto en la cuestión de fechas, tanto si no... Sos un enorme curioso vos. Claro, lo que quiero saber es el por qué. O sea, por qué el cine... Porque hay toda una historia que, por ejemplo, Tandil me da la impresión que es más de teatro. Una nota que estoy preparando, una investigación que estoy haciendo es que está agencial a esto, es sobre esa escuela de teatro que hubo acá en los 70. Sí. Sí. Que por lo que veo... ¿Cómo era que se llamaba? Escuela Municipal de Teatro. Pero el que la manejaba... Gargiulo. Gargiulo. Bueno, esa persona que acá... Gargiulo. En Tandil fue famoso, pero lo que extraña, a mí me da un poco de lástima, por eso yo digo, yo escribo. Gargiulo, es porque si vos lo googleas, no hay nada de Gargiulo. Hay un párrafo al final de una ponencia. Viste que ahora está todo, entre comillas, en la web. Y, bueno, en realidad lo que pasa también, que lo que se haya escrito antes de inventar internet, si nadie lo tipeó, no está. Pero esta persona Gargiulo, acá fue muy importante porque fue el que generó, quizás en un circuito diferente al de ustedes, pero generó una conciencia crítica en un grupo de gente tipo Lucy Grategui, Gustavo Barbato... Sí, sí. Yo me acuerdo que a mí me hubiera gustado actuar, pero no tenía tiempo. Ellos también hacían algún tipo... Ellos hacían algún tipo de actividad. O sea, yo la anoto, yo ya recopilé información y hice varias entrevistas. Son cosas que yo voy a hacer como son atemporales, pero yo le hago en el invierno. Inclusive hubo una época que han dado, han dado así cosas de teatro en la casona. Sí. Acá hubo, pero usted, ¿cuándo se refiere...? ¿Y sería esa gente que estaba estudiando teatro? En distintos momentos. Claro, pero no era cuando funcionaba Sagaró que traían al guitarrista, ¿cómo era? Traían distintos... Sí, eso no me acuerdo tanto. ...obras de teatro, de músicos. Sí, yo me acuerdo de haber ido a una función de cine que era así de gente que estaba estudiando y para mí fue en la casona. Después, yo otra cosa que vi... Otro, los que deben saber, son los de Mancondo. Sí, sí, yo le he preguntado a ellos, pero de teatro, como que por ahí un poco me sectoricé. Claro. Un detalle interesante, bueno, le comento, es que después estaba el Cine Club Sur, que creo que ustedes también estuvieron. Sí. Que ese fue en los 68, 69. Sí. Ah, ese. Ese reconstruí más historia porque hay unas notas en el diario que parece ser... Yo escribí una historia de ese Cine Club, que está escrito en todo caso después, te la mando si no la viste, que parece que se terminó cuando se armó un lío bárbaro con una película. Premiaron una película que era muy polémica y como estaba bancado por el Cine Club La Barría, todo eso, ellos hacían este Cine Club, por lo que leí, o sea, yo lo he oído de oídas, quizás haya estado usted ahí, este Cine Club era un Cine Club que funcionaba durante el año y empezó a hacer una especie de muestra, certamen a fin de año, y lo hicieron dos o tres años y el tercer año, o sea, lo que pasaba era que llamaban jurados externos, venía gente de Buenos Aires, que yo tengo los nombres, uno de ellos, está detenido, desaparecido actualmente, desapareció después, porque esto fue en el 68, 69, y premiaron una película que era algo así como Sobre Ollas Populares, y entonces acá se escandalizó toda la gente y él... Porque ahora que vos nombrás el nuestro, el de acá de La Barría, se llamaba Cine Club Sur, patrocinado con relación con Enfoques de Buenos Aires. ¿Pero entonces no fue en el 62, sino en el 68? No, es otro, es otro. Ah, es otro. Ah, es otro. Ah, fueron dos. Sí. En Cine Club Sur existió por lo que leí en el 68, y también, bueno, habrá funcionado... Ahí lo que sí, premiaban, y lo que es interesante, aparecen varias personas haciendo películas acá. Películas, están nombrados, mismo Rocha Campos, pero empecé con alguna, Napo Pérez, ¿viste? Napo. Si aparece haciendo otra, están los nombres, pero eso, bueno, andás a ver dónde estarán esas películas ahora. Andás a ver dónde están. Que por otro lado eso es interesante, que también... Cuidate que si estuvo metido Adolfo Rocha no las tenga, porque la casa de Adolfo es... Si, yo he ido alguna vez. Es impresionante la cantidad de libros y de cosas que hay guardadas. Sí, yo tengo una relación directa con... soy muy amigo de la hija. Y Amparo, Amparo. ¿Cuánto hace que no la vean, Amparo? Está en Buenos Aires, está casada siempre con su marido Germán. Sí. Tiene tres hijos. Sí. Dos hijas y un chico, que no sé en qué edad es Anderán. Creo que las pibas ya están independizadas. Sí, 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 eso sí lo sé por... Nosotros, yo con Gaby, si no hablaba todos los días por teléfono, me lo paso raspando. Claro. Porque nosotros éramos las dos de buscar palabras y de buscar giros y qué significan y qué origen tienen y todas esas cosas. Cuando alguna de las dos encontraría, mira, otro sentido para tal palabra. Entonces nos llamábamos por teléfono. Ella siempre escribía, de alguna manera escribió artículos sobre la historia de la barría. Hace poco no hablaba de libros usados, conseguí una copia del libro de ella, Mujeres Cotidianas. Ahí lo tengo, mirá. Lo tengo, hoy lo estuve viendo. Ah, después, ¿es la edición que tiene la foto de las dos chicas en la tapa? No, no, lo tengo a mano, lo tengo a mano, lo tengo a mano porque hoy lo acomodé en la biblioteca. Porque, por lo que entendí, cuando ese libro sale creo que en Planeta, salió con una foto muy linda y después creo que cuando se agotó lo edita ella misma. Yo lo que conseguí es la edición de ella misma, que es un libro como autoeditado. Ah, sí. Pero lo hizo ella después que se agotó la de Planeta y que por ahí, yo siempre decía a ella, bueno, yo me acuerdo que estaba en Bariloche y vi el libro, que era cuando, viste que una cosa son los libros que uno hace por su cuenta y otra los que te edita cuando ya sos famoso como... ¿Y qué diferencia? Sí, la diferencia de que... El texto debe ser el mismo. Todo lo mismo. Por ahí la, 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 cómo está fabricado, cambia. Sí, no, 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 pero la otra diferencia es que, claro, cuando vos te lo ediste en la editorial está en todas las librerías. Claro, claro. Bueno, vamos a, volvemos a lo que te charlaba ayer con respecto a esta amiga mía que tiene la editorial. Ah, ahí está, sí, sí. Fíjate que ella tiene... Sí, tu web le estuve chumeando el Facebook. Tiene una, el de ella y el de la editorial. Viste que el de ella es heavy. Sí, sí. Pero el de la editorial... Ah, está bien, está bien. Pero es un logro para ella que los libros estén acá. Claro. O sea, porque es una editorial que encontró un nicho. Es una... Ella lo que hace, viste, que son libros como de retrotecnología. Hace libros, como si dijera, del Torino, del Rastrojero, de... Claro, por eso conectaste vos con ella, por eso de... No, no, pero es que yo trabajé con ella. Ah, trabajaste con ella. Yo trabajé con ella en el ministerio, en un lugar en el cual... Ella era la editora. Ah, claro, claro, ya conociste. Nosotros hacíamos lo que se llama literatura gris. O sea, producíamos material educativo y a mí me daban a escribir. Yo tenía que escribir, escribir, escribir. Era como si fuera a resumir, básicamente. Pero además tenía que hacer una cosa muy complicada que era... Y yo tenía que hacer... Suponente, yo escribía un capítulo, pero el capítulo mío tenía que ser como igual que el capítulo que hacía otra persona. Entonces, por ejemplo... ¿Y está todo ensamblado? Tenía que ser que... Suponente, si yo escribía cinco párrafos, el primero tenía que ser la introducción porque el del otro era la introducción. Y suponente, el quinto tenía que ser el mío, tenía que ser la conclusión y el del otro también. Ah. Fue una experiencia muy heavy. Sí. Y esta chica lo que hacía después lo editaba, porque nosotros lo que hicimos fue los contenidos... ¿Viste cómo se hizo la reforma de la educación? Yo ya me olvido, pero cuando lo que nace el polimodal. Sí. Bueno, yo hice los contenidos de ciencia y tecnología del polimodal. Ah. Que... Sí, de todo, por ti. No tanto, no, no, pero eso fue un amigo que me llamó para ese laburo y con eso me compré dos casas, básicamente. ¡Qué, uy! Sí. ¡Qué trabajo! Sí, sí, estuve laburando como cuatro o cinco años ahí. ¡Qué bueno! Y cuando, en algún momento dado, ya terminó, todos salimos para distintos lados y yo me volví para acá. O sea, otras personas lo usaron para escalar o para... Claro, claro. Porque había muchas personas que laburaban conmigo. Nosotros éramos cinco personas porque eran los cinco campos del conocimiento. Y de cada uno de nosotros dependían muchos. Ah. A mí me llaman porque, viste, como yo tengo los dos títulos. A mí me servía porque yo conozco de la técnica... ¿Qué dos títulos tenés vos? Yo soy ingeniero y comunicólogo. ¿Ingeniero en qué? Electromecánico. Ingeniero electromecánico y comunicólogo. Las dos carreras que hiciste, es ingeniero también. Claro, me había olvidado. Sí, es la misma. Tiene la chica. Sí, la que tiene. A ver. No, pero me parece que esta es otra edición distinta. Sí. Esto es de Ediplan. Hay una foto. La edición de Planeta tiene una foto como de este tiempo que hay dos mujeres caminando por la calle y una se está ajustando al bretel del corpiño. Y que es una foto muy rara por ser instantánea. Ah, verdad. O sea. Ah, no, no. Esa es. Porque esta es Ediplan. A ver esta de cuándo es. Ya le digo. A ver cuándo es. ¿Y vos como ingeniero no trabajás? ¿Es ingeniero y como un psicólogo? Estás del 92. ¿Vos como ingeniero no trabajaste nunca? ¿Ingeniero en qué? ¿Electromecánico? Como mi hermana. Ingeniero en construcciones y analista de sistemas. Yo en realidad con tu hermana, cuando estudiamos, ella creo que iba un año a dos antes, ella creo que estudiaba en construcciones. Claro. Sí, construcciones. Claro. Yo no tuve tanto diálogo con ella en ese momento y me hice más amigo, entre comillas, con el Facebook. Y sí, nosotros también, si la conocemos de toda la vida de ver, ¿no? Ah, perdón, perdón. Pero a través de tiempo que hemos hecho relaciones. Yo la, este, y aparte yo una vez para el portal hice una nota sobre el cudo que ya había sido muy activa. Claro, claro. Y yo, por ejemplo, el tema del... Sí, me acuerdo que la vimos, la leí, se la mandaste, sí, sí. O sea, yo lo que pasa es que pienso que tengo como una especie de obligación, entre comillas, de escribir sobre las cosas que no están, que no hay. Quiero decir, porque todo el mundo hablaba del cudo, pero vos googleabas y no había nada. Yo siempre digo, ahora vos googleaste el cudo y por lo menos está mi nota. Claro, claro. Entonces, ah, por ejemplo, yo hice una nota hace poco, no es de acá. ¿Vos conocés la matanza de Micaela Cascallares? No. ¿Vos conocés la matanza de...? Cascallares. Usted seguramente conocerá el pueblo. ¿La matanza de dónde? Del sur, la de los... No. La de la Patagonia Rebelde, digo. ¿Esa te sonará? Sí, pero no, sí, pero no la conozco. Quiero decir, pero sí, seguramente viste la Patagonia. Sí, la Patagonia Rebelde, sí, sí, sí. Bueno, nosotros... Hubo una masacre similar acá a 200 kilómetros. Famosa, famosa, pero fue una masacre de bandidos. ¿Cuál dice usted? ¿La de Cascallares? No. ¿La de Patagonia Rebelde? No. Ah, no, se te dice la del Tata Dios, la de Tandil. La de Tandil. Claro, esa es otra. Esa es una... Ah, esa fue terrible. ¿Conocés el tema del Tata Dios? No, no, no. Fue, ahora no me acuerdo, pero fue hace como un siglo, que hubo una especie de santón en Tandil que se llamaba, le decían Tata Dios, ahora no me acuerdo el nombre. Que era como una especie de santón, de tipo, lo seguían un montón de... Hermanosantes, ese tipo de cosas. Sí, pero además daba como charla, medio que era también un líder político, entre comillas. Ah, también. Y un día dio la orden a toda su gente de que mataran a todos los gringos. Sí. Y mataron. Y mataron a todos los gringos. Pero a qué le llamaban gringos en ese momento. A todos los que no eran argentinos. Claro. Y mataron como 30. Los italianos eran gringos. Claro. Los ingleses eran gringos. O sea, pensá la cantidad de gente que había en Tandil hace un siglo, matar 30 era una bocha. Sí, de eso me acuerdo. Y acá, esta que ibas a contar, la de la matanza. Sí, ahora te redondeo. La de Tata Dios fue así. Hay un lugar que se llama De La Garma. Sí. Que nosotros fuimos. Que era un boliche de campo y fueron. Y mataron ponerle a un matrimonio a los hijos y todos los que laburaron ahí. ¡Qué horror! ¿Qué han pasado? O sea, pero pensá esto. De La Garma, el pueblo que está... Sí, cerca de Tandil. De Chávez. Ahí no me acuerdo, pero... Yo tengo... Sé que hay gente que va en bicicleta. Mi amiga es de De La Garma. Que es un paraje muy chiquitito. Sí. Que hay un almacén de campo. Sí, sí. Bueno, en ese lugar mataron a todos. Seis o siete habrán matado. Sí, sí. Pero eran todos. Sí. En total mataron como 35. No, hicieron una... Arrasaron. Y después lo agarran al tipo este, lo meten en cana y uno va y lo mata por la ventana del calabozo. Así que nunca se supo bien cómo fue la historia. Ese fue el Tata Dios. Que hay para... Hace poco leí una novela que está novelado. Eso, la historia esa. Porque el tipo además, viste que en Tandil suena mucho un apellido que se llama Santa Marina. Sí. Sí. Bueno, este era como... Le había hecho... Era como... Le había como que le dijera curado a la mujer a Santa Marina. Entonces Santa Marina como que lo bancaba, le daba de comer. Ah, era el perro teniente. Claro. Claro. ¿Cómo se llamaba la actriz esa que nos invitó que vino acá? Julia Von Grollman. Julia Von Grollman está casada o estaba casada con un Santa Marina. Y ellas vinieron cuando... ¿Estábamos con el cine? ¿Y porque había hecho la película con ese que era humorista pero que había hecho papel de cine? No, cuando... Después del festival, del festival desde hace 40 años, de vez en cuando traíamos alguno que quisiera venir uno solo y bueno, y se daba la película y estaba presente el actor. Y ella vino cuando dieron esa y a todos los de la comisión... Uno que era humorista que hacía programas de televisión, hizo esa película y después este tipo se suicidó, pero no me acuerdo el nombre. Uno flaquito. Y nos invitó a un almuerzo en la estancia de ellos porque ella estaba casada con un Santa Marina en Dandil. Bueno, y hay una matanza que un poco conocida que es la matanza, la masacre de Micaela Cascallares. A eso yo lo he oído nombrar y lo recuerdo porque la hermana de Teoteófilo estaba casada con un Cascallares, que es el padre... ¿La de la novela? ¿Qué era? ¿Hacía novelas la Cascallares? No, 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 no. Esta que yo sé... No, no, pero el apellido ese también... También habría. El intendente de Almirante Brown... El hijo de Micaela Cascallares es pariente de los Rodríguez. Sí, yo volví, fui volviendo de Marisol una vez a conocerlo. Te cuento, la matanza de Micaela Cascallares es básicamente... Básicamente, esto lo cuenta un abogado que se llama Torremare, que es un abogado de derechos humanos que ha testificado y además lo escribió y cada tanto lo... Él, yo le pedí permiso a él, él le escribió un artículo como si fuera académico sobre eso. Y yo lo que hice fue... Porque no hay ninguna información. Yo agarré el artículo de él y lo único que hice fue escribirlo más... más light, que se pudiera leer. Lo que hay es que contrataban este... Obreros para el camo, ¿cómo se llama? Manceros, no. Sí, cuando va a hacer la cosecha antes, cuando no había máquina. Por los golondrinas. Sí, en el 1920. ¿No? Por los golondrinas, sí. Y hicieron una protesta y la policía agarró y los mató a montones y muchos los hirieron y se huyeron para los campos y se murieron en los campos. A mí me dijo el tipo este que eran varios centenares de muertos. Según los registros oficiales son cuatro o cinco. Sí, yo no creo que tuvieran de a centenares porque en una cosecha no metes tanta gente. No, decía que había miles porque antes de que se mecanizara el campo, parece que metían... Eran sirios además. El tema era que habían hecho una movida. Yo eso después... Hay parte que sí la vi que era cierta. O sea, googleé un poco el tema y encontré muchos laburos de que se contrataban operarios sirios porque no sé que eran baratos. Claro. Y además el tema era que como no hablaban el idioma, les produjeron como una especie de competencia con los locales. Y no podían... No, como no charlaban, los hicieron medio pelearse y entre medio mataron un montón. Y bueno, esto lo escribe esta persona y yo escribí un artículo para que se conociera un poco la... Sí, la historia. La historia. Pero, y bueno, ustedes después en el 68, 69 hacen este otro Cine Club Sur que también... ¿Entre medio hicieron alguna otra experiencia más entre Enfoques y Cine Club? No. Y este... No, después lo siguiente fue el festival. Que fue en el 81 más o menos la primera, ¿no? Sí, la primera fue en el 81. Este, en el 21 hizo 40 años. Mmm, claro. En el 21 hizo 40 años. ¿Y cómo surge esa...? Eso es porque Renza Silveri, que andaba metida en todo eso, estuvo... La hermana era actriz. Claro, claro. Hizo un... Estuvo en el Festival de Cine de Mar del Plata. Ajá. Y ahí estaba Lucas de Mare. Ah. Por eso el Cine Club... El... 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 Y hablando con Lucas de Mare, que era el que te había organizado en Mar del Plata, ella le interesó el asunto. Ajá. Entonces trajo con todas las instrucciones, toda la información que le había dado Lucas de Mare. Y... Eh... Vino acá con esa idea. Y yo no sé cómo caímos nosotros, porque había... Empezó... No sé con quién. Joaquín Afonso. Pero después alguien habrá dicho, mirá, los huensati estuvieron en el... Cine Club, nos acercamos, y entonces se armó el equipo. Claro, a mí me... Yo... Yo ahí... Que yo ahí tengo... Mirá, arriba del escritorio o del living o de este hay un papelito amarillo, porque yo estuve tratando de recordar quiénes, sobre todo, quiénes eran los que colaboraron. Usted no habrá guardado así, tipo, una carpeta de record... Armando lo tenía, y hoy la estuve buscando y no la encontré. No sé si él la tiró. Ah... Es verdad que no. Pues había una carpeta que se llamaba... Yo lo que les pido, Prima, Inés, si llega a aparecer, yo el compromiso mío siempre es, a mí me lo prestan, yo lo digitalizo, y después lo pongo en la nube. Yo le di todo el tema de la movida del eucalipto, ¿te acordás? Claro. Pero quiero decir... Se botó guardado. Lo que me pasen, yo lo devuelvo y después, yo entiendo que digitalizado no se pierde nada. Claro, andás a ver, pero vos no lo encontraste, ¿no? Yo buscaré... No, yo lo busqué, porque yo me acuerdo que había una carpeta. Estuve mirando acá, en este calpón, que tenemos un armario donde hay muchas carpetas, pero no. Y entre las que yo tengo seleccionadas, mías, tampoco está. Eso, a lo mejor Armando lo ha tirado, andás a ver. Gloria, me interrumpo. Lo último que usted hizo de cine es el cine de la Alianza, que iba con Armando, ahora lo último, y hacían debates de las películas. ¿Con quién estás hablando? ¿Con él o conmigo? Porque con los antiguos negros no sé a quién estás mirando. No, pero le dije, Gloria, lo último que usted hizo de cine fue hace pocos años en La Alianza, que iban y hacían el... Claro, también, también conseguíamos... Claro, íbamos todas las veces. Y las películas, pero las películas que dábamos en la... Y que se siguen dando en La Alianza, sí, 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 siguen, siguen con eso. Este, las mandaba La Alianza Francesa de Buenos Aires. Bueno, yo porque me acordé de algo. Sí, sí. Y no sé de quién era el proyector. Esa parte nada se ve. Pero yo hasta que la pude manejar e ir sola, fui. Después, cuando ya vendí el auto y no manejé más, bueno, hace un año. Pero, no, volviendo a la muestra de cine, entonces también, usted... A mí lo que me interesa siempre es porque es como una especie de energía que usted... Vos no sabés, no tenés idea de lo que trabajamos. Porque se empezó a sumar gente. Y uno de los muy entusiastas fue Joaquín Afonso. Que yo me quise comunicar con él ahora, a raíz de lo que vos querías saber. Pero no me dio ni la hora. Y a Renza Silveri, yo hablé con ella. Y me empezó a contar. Lo que te conté, ella me lo contó. Pero me seguía con él y le digo, mirá, Renza, yo no me voy a acordar. ¿Renza dónde está viviendo? Sí, en Río Gallegos, creo está. Y le digo, no me voy a acordar. Mandame un mail, aunque es con un resumen, de cómo fue que lo organizaste. Porque la que trajo la idea fue Renza. Y después nos fuimos agregando. Un chico que trabajó como un burro fue Alejandro Boloñani. El chico ese que se murió. Sí, sí. Yo lo que... No, y a mí, yo estuve en esa muestra. Yo recuerdo haber ido, creo que a cenar a la Sociedad Rural. Claro. Que tuvo que ser un colectivo. A mí el que me acercó... La Sociedad Rural fue almuerzo. Almuerzo. A mí el que me acercó fue Pierre Matei, creo. Claro, Pierre Matei. Mirá. Que ese día de la Sociedad Rural se paró Bullich para decir que se había muerto William Holden. No, yo no sé qué me está pasando hoy. No me acuerdo. Se había muerto y se paró y dijo que se había muerto William. No sé qué me está pasando. Fíjate, yo puse acá Renza Silveri, Joaquín Afonso, Pierre Matei, Alejandro Boloñani, Armando Buensati y Gloria Sález. Y después los que colaboraron, porque con los hoteles se hizo como un canje. Se estaba, se decía, estaba fulanito de tal, estaba lojano. El Savoy y el Santa Rosa. Después almuerzos ofreció uno, Bublione, la quinta. Otro, la Sociedad Rural. Todo eso lo pagaron ellos. Y otro, Amalita Fortabal, la estancia. Ahí está, pues, grabaré. Y después, y el banco, el cine municipal, el cine París, el cine Olavarría, nadie cobró nada. No. ¿Era gratis la entrada o se pagaba? No, era gratis. Acá tengo. ¿Era gratis la entrada? ¿No se pagaba? No, no se pagaba. Ah. En el museo se daban las películas de 16 milímetros. Claro. Surgevich, por ejemplo, también ofreció un almuerzo. El de la fábrica de bolsas. Y los chicos, los compañeros de facultad de Gabriela y ella. ¿Vos también estuviste llevando y trayendo gente? A Mertalegra la llevé yo. A Mertalegra. Sí. A Mertalegra. Ah, esa fue la última, ¿no? A Mertalegra vino en el 82. Por eso. En el 82 o 83. No, no, en el 82, claro. Pero yo me acuerdo que cuando hablamos, porque Renza tenía un contacto que estaba en el, no sé qué, del cine en Buenos Aires. Entonces él era el que conseguía las películas y las mandaba. Claro. Pero no me acuerdo, era un apellido. Era un apellido. Ah, no tenés el número de teléfono de Renza, se lo pasás a él. Después pásame el teléfono y le hago alguna, aunque sea por WhatsApp, le hago alguna consulta. Claro, hacele una entrevista a ella. Porque el tema, a mí lo que me parecía interesante, bueno, era, en ese momento de volver al cine, porque lo que decía tu señora recién, el tema este de lo que ustedes hicieron de hasta relativamente poco, que era por ahí, todavía juntarse a ver cine, porque cuando hacen actividad en la Alianza, eso sigue existiendo, pero para mí va como ya quedando como si fueran los últimos restitos. Claro. Porque se hacen, ¿cómo se llama esta chica? Florencia Magnaterra, hasta hace poco, o no sé si lo sigue haciendo, todavía hacía como un cine club, que viste que era fácil con... ¿En cómo es? En los bares, en algunos bares. Claro, ahí en, ¿cómo se llama? Insurgente, ¿no? Insurgente. Yo una vez fui a ver una película en un lugar que es rarísimo, pero que alguna vez se abrió como local y que es una casa, que es en General Paz, cruzando a Zopardo. No, porque cruzando, perdón, ahí se me borró ahora la de... ¿Y tu saigo? No, no, y tu saigo la de Bucigues, como es. Ah, Independencia. Cruzando Independencia, mano derecha, hay una casa. Pero esa no es de la Facultad, no es un grupo de la Facultad. No, no, ustedes... Vos decís la UNICEN, que está acá. Está el Centro Cultural, que está en San Martín. Claro. Entre... Ahí yo hice un taller. Bueno. Sí, sí, ahí. Que está cruzando el arroyo, sí. Claro, pero hay una casa que es de una familia, que yo alguna vez fui, que al momento intentaron poner algún tipo de bar ahí que no ha funcionado, que está... No, esa no la conozco. Claro. Fijate que el... Yo porque soy de pueblo nuevo. ¿Pero te ubicás esa casa que digo? General Paz. Sí, General Paz, cruzando... Es entre... Ahí se me borró el nombre de esas calles. Está Maipú. Maipú Chacabuco. Claro. Sí. Maipú Chacabuco. Está entre... ¿Han de llegar a la plaza? No, no, cruzando la plaza, una cuadra, cruzás, ¿cómo se llama? Independencia, mano izquierda. Entre Independencia y la siguiente, que es San Lorenzo. San Lorenzo, claro. En la esquina hubo la chica esta de... No, pero es una casa, es una casa... Sí, sí, es una casa que la... Yo estaba a mitad de cuadra. Ah, no. Esta estaba en la esquina. Que es una casa como antigua reciclada. Ajá. No. Bueno, nada de eso. En algún momento yo fui a ver alguna de este ciclo de címica, pero lo que me parece que pasa también es que antes estaba esta necesidad por ir a juntarse y ahora me parece que, bueno, más allá de la pandemia que ha hecho que cada uno se repliegue, hay todo un debate, el otro día lo ponía en Facebook alguien diciendo, bueno, con todo el streaming ya no hace falta más que vuelva al cine, pero... Y sí, hay mucha gente opinando que el cine... Sí, lo que pasa es que si te pones un cine hoy, van a ir un décimo porcentaje. No, no. Hay un debate de que... Yo no sé, pero esto sería... Si vos tuvieras la mejor de las pantallas ahora, si es tan buena como ver cine... No. ...de 35. No hay. Como ir... Hoy lo hablábamos con vos. No hay como ver esa amplitud de paisajes y de todo. Ayer, por ejemplo... No, y el sonido que te envolvía... Yo vi esa... Están mejorando... Claro, pero los últimos, porque en los primeros tiempos... Marge. Yo me acuerdo cuando la primera vez que vi en el cine... Sonido de mierda. ¿Viste que las películas españolas no se entendían nada? Sí, y bueno... No, no les entendían nada los españoles. Ojo, pero un sonido de mierda. Hablando del buen sonido ya... No, no, además que los españoles hablan muy ligero y... No, no, por eso, pero... Pero con un buen sonido... Sí, sí. Mucho mejor que los sonidos de... Yo me acuerdo cuando fui... Estaba fuerte, que lo bajás, lo que... ¿Cómo se llama la... Esa que se hizo tan famosa con José Sacristán? Que era... Que fue como la película del destape acá... La de la... La de la amanecer, la... No, la de que hacía un programa de radio. La de que hacía un programa de radio. Solos en la madrugada. Solos en la madrugada. Yo no entendí nada cuando la fui... No, no se entendía, no se entendía. No entendí nada, pero porque... Sí, sí. Los tres hijos míos también fueron muy sinéforos. Lo bueno de ver hoy es... Yo veo cualquier cosa en castellano y con subtítulos, ¿eh? Sí. Me leo, voy leyendo porque no me pierdo nada. Porque aparte el doblaje es malo. No, 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 no. Con doblaje no, digo. Yo estoy mirando una película en castellano, en argentina, y le pongo subtítulos. No es con doblaje, con el idioma que yo conozco, pero quiero el subtítulo. Y más las antiguas... Lo que pasa es que actualmente todo esto que podés ver en cine... No podés ver las películas clásicas y famosas del cine viejo. No, pero claro. Hay un debate que yo una vez escribí una nota sobre eso. Que hay gente que cree que Netflix es como una gran biblioteca. Pero no. Netflix ves lo nuevo y aparte van borrando lo que ya se vio. Claro, te avisan cuando lo van a... Sí, claro. Tendría que tener una sección para que yo diga, bueno, yo quiero ver otra vez el... Lo que pasa es que... Además el problema es que el cine un poco nos hace el ojo. Quiero decir, con todo el cine de Hollywood y de efectos especiales, pasa también que uno se acostumbra tanto a ver las películas que se ven ahora, que vos te pasan una película rusa de los 70 y te dormís. O una película esa francesa que se la pasan hablando. Y hay un montón de público que se duerme. Sí. Y seguramente es mayoría el que está... Esa es una buena pregunta. ¿Qué tipo de películas le gustaban a ustedes ver en esos momentos? En general no nos gustaba ver ciencia ficción. Y sigue sin gustarme. Yo no miro películas de ciencia ficción. Y nos gustaban las películas que tenían un conflicto más cercano a la vida de uno. Claro. A mí me sigue gustando eso. Claro, películas por ahí que fueron, entre comillas, existenciales. No, no, la cosa íntima. Que es filosófica. Que es una historia de una familia. A mí me gustan pocos actores. Sí, sí. Sí, ese era lo que me sigue gustando. Por supuesto, ha habido películas, películas de guerra que realmente son buenísimas. Buscando a su soldado Ryan. Sí. Eso es un peliculón. Sí, no, estaba pensando en una de esos años, como era, había una que se llamaba Trenes Rigurosamente Vigilados, que alguien me habló hace poco de esa película. Sí, sí. No sé si la vi, si la vi no me acuerdo. Pero fue famosa. Fue famosa. Que era algo de los trenes que salían para los campos de concentración. Para los campos de concentración. Desde Rusia con amor, ¿no? Es también una... Claro, también. También. Y este... La decisión de Sofía. Claro. De esa mucho más a cámarca. Y la película de... No sé, vos sos muy joven, no la debes saber. La película que trabaja Sofía Lor en los girasoles de Rusia. ¿Qué? Los girasoles de Rusia. Ah, no, esa no la vi yo. Sí. La belleza. Lo que pasa es que yo iba al cine de una chica y sola. Se puede encontrar mucho eso en YouTube. ¿Iba sola? Sí. En la cierra de época. Si necesita algo especial para encontrar esas películas, ¿no? No, no, no. ¿Qué es? No sé. Encontrar la que esté. Hay otra vez. Porque yo tengo problemas. No, pero si es que, por ejemplo, hay un tema a mí me pasan a veces en el Facebook, enlaces de una cosa que se llama ok.ru, que es como un YouTube ruso, pero como ellos los rusos no entienden nada, la gente sube películas nuestras, completas. Entonces, por ahí, la gente que sabe de cine sube películas grosas de cine clásico y parece que ahí no te las borran ni nada. Entonces, yo he visto películas. Bueno, pero vos sabés cómo ibas a entrar a aceptarte a tomar un café sola. Si yo le compro una notebook, ahí sí voy a mirar un montón de cosas. No en el Smart, sino en la notebook. Pero en el Smart, no me acuerdo ahora, pero en el Smart se puede ver mucho. Está bien, es cierto. Vos podés conectar una notebook, la podés conectar al televisor, con un cable. Si yo llegaba primero, yo me sentaba a tomar un café. O sea, hay gente que sabe mucho más que yo de encontrarla. Pero lo que pasa es que vos que usás Facebook, hay grupos de Facebook de cine que la gente se pasa los enlaces para ver películas. Bueno, pero ese enlace, una vez que lo tenés, ¿cómo lo paso yo a mi televisor, a mi Smart? ¿O tengo que tener la computadora? Y no, me parece que yo, no me acuerdo cómo, si vos tenés eso que es el televisor, ¿cómo es que se llama? Viste que yo uso una cosa que se llama Chromecast, que te aparece un loguito. Me mostraste un día que fuiste a mi casa y me dijiste, si te aparece esto... Claro, vos podés mandar cualquier cosa que veas en el celular, la mandás al televisor. Pero yo he visto películas de este sitio que te digo, o por ejemplo, me acuerdo que hay uno que se llama, hay una página en Facebook que se llama Netflix, con zeta, ¿viste? Con zeta. Y ahí se la pasan pasando enlaces de películas, así... Claro, claro. Y después... En la página de Facebook, de la Filmoteca TV Pública, te agregáis y podés ver cualquiera de los ciertos películas. Bueno, eso es lo que yo quería, el otro día estaba con el cinear. Pero todavía hay una que recomienda, ¿Ivy recomienda? No sé. Pero no sé cómo, Instagram, muy conocida. Bueno, claro, hay montones. Ignacio Montoya.